Fue un pasadero para hacer entrar en el edificio de su hogar y queremos agradecerle a todas aquellas personas que estuvieron en Lepachá, el mejor jardín de la ciudad de la selva. Nos despedimos muchas gracias por haber tomado parte de la playa 2010, darle las gracias a producción y a todas las personas que hicieron posible este mano de beso. Lepachá, el mejor jardín de la selva. Lepachá, el mejor jardín de la selva. Lepachá, el mejor jardín de la selva. Lepachá, el mejor jardín de la selva.